Hace algunos minutos se conoció el parte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación que reporta 81 nuevos casos en la provincia de Chaco. Hablamos claro de coronavirus. Esto marca un nuevo récord en la provincia que venía registrando no más de 60. Lamentablemente se han disparado los contagios de acuerdo a la información que brindó justamente el Ministerio de Salud en la tarde de hoy. Nación en su reporte vespertino sobre la pandemia por coronavirus informó que se detectaron 81 nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Chaco. Desde el último reporte emitido se registraron 22 nuevas muertes, uno de 71 años residente en la provincia de Chaco. Hoy fueron confirmados 2.744 nuevos casos de COVID-19 en el país. Con estos registros suman 69.941 positivos en la Argentina.